de hoy. Promesas en el camino. Precisamente vecinos del camino 60 cuadras lo cortaron esta mañana porque dicen que desde hace 10 años prometen arreglarlo y nunca se realizaron las obras. Abusos sin justicia. Padres que enviaban a sus hijos a una guardería de barrio General Paz reclaman que se juzgue a una pareja que fue detenida en el 2008 acusada de abusos contra los chicos. Ambos, actualmente ambos están en libertad. Basura incompable. En su inspección en los Estados Unidos el intendente Giacomino encontró que no existen plantas de Invairon que puedan compararse con lo que la empresa ha ofrecido para Córdoba. Buscan a Yamila. Es una chica de 15 años que desapareció el pasado martes cuando salió de su casa para ir a la escuela. Es sintomático que la menor haya dejado el celular en su casa. Mentiras y traiciones. La saga Maradona es verdaderamente una novela de intrigas. El 10 lo acusó de mentiroso a Grondona y de traidor a Bilardo. El titular de la AFA ya lo desmintió y esta tarde habla el Narigón. Radiaciones peligrosas. Hay que tener cuidados especiales cuando se utilizan las laptops ya que las radiaciones del wifi afectan a los espermatozoides.